Bueno, estamos con Jairo Zocarrada, Jairo en pelea el próximo sábado en Cayo Hueso, boxeador mexicano, ¿cómo estás para esta pelea? Bueno, primero que todo, gracias por esta entrevista, me siento físicamente y mentalmente preparado, como siempre, para otro reto más. Sabemos que es un mexicano, como tú dijiste, bien fuerte, que siempre vienen a darlo todo, pero estamos esta vez al 100% y listos para darlo todo también. En tu pelea anterior tuviste un problema médico, mostraste mucho coraje de salir a pelear, incluso cuando el médico te dijo que no pelearas, ahora sí, todo está sin problemas, físicamente, mentalmente. Exactamente, todo está, como se llama, al 100%, no hay problema de ningún tipo, hemos tenido un campamento excelente, estuvimos guanteando con un mexicano que probablemente sea dentro de poco campeón del mundo, que eso me vino muy bien, me ayudó mucho y ahora, como se llama, seguimos trabajando fuerte y estamos bien espesos, que es lo fundamental, y listos para la otra semana dar lo mejor. Ahora, por primera vez en tu carrera yo siento que hay un plan para ti, hay un camino, porque hablaba con tu manager y me decía que, bueno, es la pelea del sábado, después viene una pelea en agosto, aquí en Miami, donde vas a ser la figura estelar, y después entonces ya vendrá una pelea bien importante. ¿Qué comodidad, qué facilidad te da saber que hay un camino para ti adelante? Bueno, eso es algo bien importante, sobre todo en la carrera de un bolsador profesional, porque no estás a la deriva, antes estaba a la deriva, era como un barco, pero no sabía cuándo iba a pelear, ahí que se entrenábamos tres meses, y cuando íbamos a pelear la pelea se caía o había problemas de cierto modo, entonces ahora que ya todo está bien planificado, yo sé que como se llama, que tengo que hacer lo mejor y tengo que hacer mi trabajo como lo he venido haciendo, y demostrar como se llama mi talento para que las puestas se me abran para eventos más grandes y promotores de alto calibre. Ahora Jairo, si Dios quiere y esa pelea sea de aquí en Miami, porque se espera que sea Miami la de agosto, sería un compromiso tremendo, ¿no? Porque el público de Miami está como ávido de verte. Exactamente, creo que sería un compromiso grande, y más de que sería una pelea importante para mí, pues sería una pelea por un título latino, entonces me pondría entre los 10 primeros en las 126 libras, y es lo que estamos buscando, seguir avanzando y demostrarle a todos los cubanos de que siempre me han apoyado, de que talento hay y de que vamos a echar para adelante. ¿Cómo tú ves la división, una división de 126 libras, que hay bastante talento, ¿cómo te ves tú en esta división, en este momento? Bueno, creo que es una división que está llena de talentos, hay muchos nuevos talentos y muy buenos peleadores en esa división, y yo creo que dentro de ellos tengo yo que abrirme las puertas y buscar mi lugar, yo creo que la calidad y el talento lo tengo y la pegada para hacer daño en esa división, y el tamaño y las habilidades, entonces yo creo que yendo por el buen camino y haciendo las cosas correctas, pronto estaremos ahí entre los primeros. Tal parece que fue ayer que debutaste, ya han pasado años, has pasado de todas las experiencias mejores y peores del mundo, ¿cómo te sientes ahora en este momento? Yo creo que ahora es el momento perfecto para mí, porque tengo la experiencia, tengo ya como se llama, todas las cosas necesarias para entender cómo funciona el negocio este, entre joven y uno hay veces entre y no sabe cómo funcionan las cosas, y eso te cuesta, te cuesta el trabajo aprender, ahora tengo 25 años y ya estoy maduro, los huesos míos ya están maduros, que puedo pelear ya con hombres y no afectarme tanto como antes, a lo mejor más jovencito, y creo que eso va a ser un factor también en el ring y en mi carrera. ¿Cómo va la paternidad? ¿Cómo va la vida con la niña? No, excelente, excelente, no me puedo quejar, soy un padre de 24 horas. ¿Estás cambiando mucho, Pampe? Ah, sobre todo eso, pero bueno, pero lo hago con mucho amor y cariño y no quisiera cambiar en ningún momento. Bueno, muchas cosas buenas, mucha suerte, Jairo, ¿ok? Gracias.